Música Desde que ingresé a la congregación he llegado a conocer mediante el cardenal Clemente Mahoren, que en paz descanse, yo conocí las raíces de la hermandad y me involucré con mi vocación y con el trabajo de la misión. Ingresé a la congregación por la misión. Me encantó salir de misión y ir al campo, llevar la palabra de Dios a lugares lejanos. Me he dedicado actualmente a la pastoral con niños de la infancia y adolescencia misionera, siempre llevando la palabra de Dios para seguir construyendo el reino de Dios. Y estamos como hermandad, tenemos que estar dispuestas a trabajar donde el Señor nos llama. La misión empieza siempre con lo fundamental que es la oración. Y luego de la oración, el Señor nos habla mucho en la oración. Y luego salir ahora ya a la iglesia no debe esperar. Tenemos mucha invasión de sectas, entonces no debemos esperar que la gente venga, sino nosotros tenemos que ir al encuentro de esa gente para llevarles a Dios. Alemania, quiero decir gracias por la ayuda espiritual y material, que estamos unidos siempre, ya van a hacer esa unión de 60 años en la oración y en todo lo material que ellos hacen, trabajan ellos sin interés, sin interés personal, con un desprendimiento, que he aprendido mucho de ellos en mi estadía en Alemania. Y a mis hermanos bolivianos, continuar con más empeño, pese a las dificultades, no dejar de trabajar, sino de seguir adelante. Por eso tenemos nuestro lema, caminando juntos en la misión.